Hay que encontrar Hay que encontrar el lugar El gran triángulo al sur La mujer de la montaña Dejar las botas en la arena tibia Tomar el té Y al otro lado La mujer de la montaña Dejar las botas en la arena tibia Tomar el té Y al otro lado Dejar las botas en la arena tibia Tomar el té Y al otro lado Tomar el té Tomar el té Tomar el té Tomar el té ¡Gracias!